Fuerza, Ribera Altanoreste de Amor Mi Ribera Altanoreste de Amor Tierra de inmenso latín Eres orgullo de dicha y pasión Eres un pueblo feliz Tu catedral del Beni es la mejor Tu hermosa plaza de Beli Un bello parque como el Mirador Plata Guamanú también Ciudad encandada con ríos de amor Tus bellas mujeres de dulce mirar Tus gambas valientes se dan lo mejor Y hacen que el progreso a ti pueda llegar Tu rica en castaña y madera también La coma en otra hora nunca hay que negar Tu gente estudiosa se siente feliz Labrando un futuro de dicha sin paz Que viva mi Ribera Altan Pueblo bonito en verdad Perla de la Amazonía Pueblo de mucha lista Que viva mi Ribera Altan Pueblo que me vio nacer Pueblo con mucha alegría Hermoso es tu amanecer Y un saludo muy especial Para un gran amigo De los Toyotes del Norte Lucho Sancedo Allá en Ribera Altan Y Ribera Altan Oeste de amor Tierra de inmenso marrillo Eres orgullo de dicha y pasión Eres un pueblo feliz Tu catedral del Beni es la mejor Tu hermosa plaza Unetén Tu bello parque como el mirador Plata o a mano también Ciudad encantada con ríos de amor Tus bellas mujeres de dulce mirar Tus gambas valientes te dan lo mejor Y hacen que el progreso a ti pueda llegar Son rica en castaña y madera también La goma en otra hora nunca hay que negar Tu gente estudiosa se siente feliz Labrando un futuro de dicha sin parar Que viva mi Ribera Altan Pueblo bonito en verdad Perla de la Amazonía Pueblo de mucha amistad Que viva mi Ribera Altan Pueblo que me vio nacer Pueblo con mucha alegría Hermoso es tu amanecer Música 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 Yo nací en la tierra más hermosa La tierra más preciosa que se puede imaginar Yo en el Benin nací Mi orgullo es decir venía no puro sol Dando la mirada miro al cielo Lo más azul y más bonito que se pueda contemplar Porque mi Benin es así Cautiva de verdad su belleza tropical Y la camita es preciosa de ver Con sus ocasos de tierno mirar Y de sus labios hay mucho que hablar Con su dulce sabor es chancaca y es fiel Sin camina eso no hay que perder Tiene una gracia especial para andar Tiene una gracia especial para andar Con sus caderas de suave oldular Ay 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 como es lindo poder la mirar Con sus caderas de suave oldular Ay 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 como es lindo poder la mirar El Benin es raza y valor Lucha tenaz Doblegando al dolor El Benin estoy Y le canto a mi manera Poniendo en esta canción Con sus caderas de un grupo